Música Achan caliente los bombos picando la selva turbia Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hasta la luna Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hasta la luna Con el cuchillo en el vino la muerte andaba de chupa Luego Juan sintió la vida yéndose por la sachura Luego Juan sintió la vida yéndose por la sachura Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del bermejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Sobre las champas del río la tarde tiró su pena Y una voz arreando tronco la fue echando norte a afuera Y una voz arreando tronco la fue echando norte a afuera Cuando el color de la tierra regrese con la zumbuna La piel de Juan en el aire será una vaga a la oscura La piel de Juan en el aire será una vaga a la oscura Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del bermejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo